50 minutos bastaron para que las fuertes tormentas registradas en las últimas horas provocaran estragos en diferentes puntos del territorio, activando de inmediato a socorristas, alcaldías y comisiones departamentales. El agua poco a poco se acumulaba por las calles y uno de los sectores afectados fue la intersección del Boulevard Universitario y la 39 Avenida Norte en San Salvador. Aquí, una unidad de transporte colectivo quedó atrapada. Los usuarios fueron evacuados por comando de salvamento. Los minutos pasaban y la intensidad de la lluvia seguía aumentando las emergencias. Este vehículo donde viajaban dos personas de la tercera edad fue arrastrado por la corriente de una quebrada en el kilómetro 7 de la carretera a los planes de renderos. Ambos fueron rescatados con vida. Un señor estaba ahí gritando, tírenme un lazo, tírenme un lazo. Y ya nos enteramos pues que la corriente había arrastrado un vehículo con dos personas adentro. El señor aquí estaba bien lleno de agua, está bien alto. Y vino este señor y se fue en el carro porque él pensó que iba a hacerla, que no pensó que era tan difícil la corriente que tenía. Y cuando vieron pues ya lo llevaba solo un muchacho que estaba allá. Lo paró, le dijo que no se pasara y no le hizo caso. Eran unos señores ya. Casi todos los inviernos siempre sube el río. Sube demasiado. O sea, se tapan los hoyos de abajo del puente y sube todo. Otro sector donde se acumuló gran cantidad de agua fue en el Boulevard Venezuela y en la cercanía del Redondel La Isla y el Mercado La Tiendona en San Salvador. Las personas intentaban llegar a sus viviendas cruzando la calle con el agua arriba de las rodillas. Las tormentas y la velocidad de los vientos también provocaron la caída de árboles de gran magnitud. Uno de ellos se dio en el Redondel El Torogos en San Salvador, donde tres personas quedaron atrapadas en dos vehículos bajo el árbol. La alerta activó a personal de la alcaldía, socorristas y elementos de la Fuerza Armada. Logramos sacar a las personas con bien, sin ningún daño físico, gracias a Dios. Y pues ahorita ya estamos trabajando en liberar la calle y desalojar toda esta madera que nos está quedando de este árbol. Otros árboles se dieron en la carretera troncal del norte a la altura del punto de la ruta 10. Otro en la ruta La Canoa, en San Marcos Lempa, Usulután. También se reportó que en la colonia Concepción, en Apopa, se registraron viviendas inundadas y personas tuvieron que ser evacuadas con ayuda de socorristas y elementos de la Fuerza Armada. Estas tormentas también activaron los planes de prevención en zonas con mayor vulnerabilidad. Uno de ellos fue en la colonia Málaga, donde se verificaron los niveles del agua del río El Arenal, un sector donde persiste el temor de los habitantes debido a las inundaciones que han sufrido años atrás. Nos hemos mantenido monitoreando el nivel del río. Afortunadamente, pues no se deportó, a pesar de que la cantidad de viva fue bastante. Y llegó a un límite casi a desbordarse, pero no se deportó. En la colonia donde yo vivo, ha bajado la correntada en la casa y el río, así lo estamos viendo, bastante crecido, pero gracias a Dios, si no, no se ha salido. En total, fueron más de 100 viviendas afectadas y más de 120 árboles caídos, 7 deslizamientos, 23 vías obstruidas, 9 desbordamientos de ríos y rescate de personas. Tuvimos dos rescates en vehículos. Uno fue un árbol caído que fue enfrente del Ministerio de Agricultura. La persona quedó atrapada y las instituciones de socorro, bomberos, el 132, Cruz Roja y Cruz Verde estuvieron trabajando con equipos hidráulicos y gracias a Dios pudieron sacar con vida a una persona. También tuvimos un rescate en un río. Se fue un vehículo en los planes de renderos en un río. Eran dos personas, adultos mayores, que fueron socorridos por los tácticos operativos de protección civil y gracias a Dios se pudieron rescatar con vida. Estas tormentas son propias de la época, aseguró el Ministro del Medio Ambiente, pues se trató del paso de una vaguada sobre el país. La velocidad de los vientos alcanzó más de 50 kilómetros por hora en algunas zonas. ¿Qué tuvimos? Pues básicamente es un paso de lluvia, es una vaguada que es básicamente una franja de tormenta que pasa y como ya lo dijimos hoy temprano, es una lluvia típica de la época, es decir, que tiene las siguientes características. Número uno, es una lluvia torrencial que no dura más de una hora y número dos, es una lluvia que sucede generalmente por la tarde. Entonces, como vimos, lo fuerte de la tormenta duró más o menos una hora, esto es suficiente para que ocurran todas las afectaciones de las que estamos hablando. Para San Salvador tuvimos ráfagas máximas de 52 kilómetros por hora en algunos lugares, esto es suficiente para derribar árboles, para derribar elementos publicitarios también. Por ser temporada invernal, no descartan más lluvias para las próximas horas y piden a las personas que viven en lugares de riesgo a estar pendientes y evacuar de ser necesario. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.